Chicos, si quieren mejorar su equipo para los Totti, vayan para U7, vayan, están dando hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y apagad Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar abriendo la recompensa, los player pits y eso lo vamos a hacer al final del video Porque mientras tanto, hice un footdraft para empezar a sacar más sobres, ok, porque se va a venir ahora lo que son los Totti y tal Entonces uno siempre quiere tener algunos sobres que abrir, por lo menos para ver si tiene suerte de sacar algún Totti, ok Así que dejen un like ahí si les gusta el video, suscríbanse, denle a la campanita que es muy importante Quiero conversar con ustedes algunas cosas del canal que, bueno, estoy ahí como en duda de qué hacer, ¿no? Me gustaría pasarme a hacer todos los días full time en Twitch también Entonces, estoy un poco en duda ahí, quiero que me dejen sus opiniones ahí abajo en los comentarios Si les gustaría que me pasara a hacer las dos cosas, ok, full time en Twitch todos los días Y también aquí en YouTube seguiríamos subiendo un video al día, ok Quiero que me pongan por ahí, ¿qué les parece la idea? Mientras hacíamos este footdraft ya les digo, tengo tres fichas, no sé de dónde saqué tres fichas de footdraft para meterme gratis Pero bueno, dije, vamos a aprovecharlas, ¿no? Por lo menos esta primera, el día de hoy Porque estoy indeciso si abrir los sobres hoy o esperar a los Totti, ya les digo Sería bueno, digo yo, por lo menos guardar algunos Recuerden que esta semana en Foot Champions quedamos en oro 1, lo dejé ahí a propósito Quedamos con 20 victorias y 2 derrotas nada más Me quedo en oro 1 porque en oro 1 dan los 2 sobres de 100.000 Si llegaba a 27 victorias, que tenía un margen, ¿no? Porque tenía solo 2 derrotas, podía perder un partido más Podía sacar 2 sobres de 100.000 y más moneda, ¿no? La cosa está en que, ¿saben? Si ya pasas las 23 victorias, si pasas de 22 y luego llegas a perder 2 partidos ¿Sabes? Es como que te jodiste, ¿sabes? No puedes quedar con los sobres de 100.000 Entonces preferí simplemente dejarlo ahí, aparte que era liberarme de estrés porque no quería jugar Pero creo que esta semana sería bueno hacer lo mismo, volver a agarrar los 2 sobres de 100.000 y seguir ahorrándolos, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué tal va la cosa, ¿no? Porque creo que esta semana también hay otros objetivos de que te dan player picks y demás No estoy seguro si el mayor player pick está en 22 victorias Eso significaría que todavía pudiéramos agarrar los 2 sobres de 100.000 de oro 1 Y agarrar ese player pick sin pasar a élite Entonces lo vamos a estar viendo por ahí Pero bueno, este partido como pueden ver era un rival complicado La verdad este rival ha jugado bastante bien Me había sacado un gol el portero en la línea Y Pavel Netbed la verdad que me sorprendió Lo usé de mediocampista, no por la banda Lo necesitaba por química porque el equipo tenía creo que 90 de química, 89 Así que puse a Netbed ahí en el medio que me diera un link con varios jugadores Y acá vean que pasábamos a ganar 2 a 1 el partido, chicos, con este Saint-Maximin Primera vez que lo uso el freeze Y la verdad que me pareció bastante, bastante bueno, ok Se llevaba mucho rebote y demás Hablando de rebote, no Aquí recupero el balón una, dos veces La pelota le sigue cayendo al delantero Y acá vean que la recupero otra vez Y por algún motivo al final el jugador quita el target del balón Y le deja al delantero el tiro A veces el FIFA, al FIFA a veces se pasa la verdad Esta jugada Creo que hubo 3 recuperaciones bastante buenas Y bueno, al final el rival podía meter el gol Pero acá Pogba, si el scoop se metía en el área Poníamos el partido 3 por 2 Así que pasábamos a ganarlo Les digo que el rival era bastante, bastante bueno Y así íbamos a ganar el segundo encuentro Tercer partido, esto lo jugué todo ahorita O sea, lo acabo de terminar de jugar Para hacer contenido para el video de hoy Mientras aquí me siguen bombardeando de mensajes Vamos a ver si podemos apagar esto Porque me molesta que Haciendo el video me suene Pero bien, el rival me metía a gol de saque lateral Ustedes si siguen el canal hace mucho tiempo Saben perfectamente lo que pienso Del comportamiento defensivo en un saque lateral En todos los FIFA, ok? No en este nada más Y sigue pasando como lo ven ahí Pero bueno, empatábamos el encuentro con Zay Matzimín Poníamos el 1 por 1 Aquí yo perdí un balón en un saque de meta De manera súper tonta El rival lo hacía bastante bien Creo que se driblaba Romagnoli si no me equivoco Y ponía el 2 a 1 Y acá Zay Matzimín chicos Van a ver lo que va a hacer Se mete en el área Pisa, encuentra a Pavel Nedved Y les digo que Nedved fue salvador en todos los partidos prácticamente Me sorprendió mucho la verdad Porque bueno, tenía el pelo corto Me hubiese gustado más que fuese la versión de pelo largo Pero bueno, acá un pequeño truquito Que yo siempre uso en partidos que son cerrados Vean, hago una sobrepoblación ahí De la banda hacia el centro Con Hakimi Lo mandé a correr sin balón para abajo Y vean que bien resultaba eso Terminábamos metiendo un gol Que nos ponía a ganar el partido Bastante, bastante bueno Con el Hakimi Ahí está, el del Inter Al final Zay Matzimín se había comido un gol increíble Con la pierna izquierda Y bueno, el rival saca el saque de meta y tal Y justamente de esa jugada Pavel Nedved nuevamente Ya no sé ni cuántos goles metió Pero metía el gol del 4x2 Ganábamos la semifinal Que era, bueno, el tercer partido Y pasamos al último partido Que yo no me doy cuenta cuando le doy click Pero había dos rivales en esta final ¿Ok? Si se dieron cuenta Había un invitado Así que iba a ser Partida por doble ¿Ok? La final Iba a ser Contra dos jugadores Que eso Es bueno En términos de cuando tú vas a atacar Es malo en términos de cuando vas a defender Porque cuando vas a defender Te están corriendo dos personas al mismo tiempo ¿No? Cuando tú atacas Pues típicamente Hay como No sé Un más desorden Cuando defienden dos personas ¿No? Pero Zay Matzimín, chicos No conoce nada de eso Y va a ser esta jugada Ronaldinho Bueno, parecía las que hacía Ronaldinho Y luego el elástico invertido Y ponía el 1 por 0 Ahí está Hacía el pollito El pollito Pío Y luego acá, chicos Minuto 59 Se venía cuadrado Me encantó el cuadrado Ese El screen Creo que es, ¿no? Me encantó esa carta Debo decir que me gustó bastante ¿No? Nunca la había probado Me pareció súper, súper buena Y ya aquí al final No sé si se la quieren pasar el portero ¿Ok? Pero terminaba metiendo un autogolazo Chicos Ahí está Poco va que se lleva todos los méritos Y bueno, para cerrar esta jugada Van a ver aquí A cuadrado contra Mbappé ¿No? Justamente que les digo Vean Le quita la pelota en defensa Y luego vean que Espero Espero Mbappé Espero que se me acerque 20-20-20 ¡Ay! El túnel es sabrosón Cuadrado El panita Y bueno Ganamos el encuentro Nos dan Dos sobres de 50.000 Y un pack de oro premium Que creo que ese es de 7.500 Puede ser Y los dos sobres de 50.000 Así que no está nada mal Tenemos ya Estos 7 sobres Y ahora yo voy a pasar Acá en vivo ¿Ok? En vivo A abrir las recompensas De La La Food Champions ¿No? Que bueno Esas no las he abierto Ya les digo No voy a abrir los sobres Pero vamos a abrir Lo que son Los Player Picks ¿Ok? Vamos a ver por acá Tenemos acá Food Champions Nos van a dar 50.000 monedas Les digo Que damos 22 Esta semana No fue una mala semana Debo decir Y bueno A abrir A ver si sale algo bueno Aquí en los picks ¿No? Let's go Primero chicos Marco Roy Si Hakimi Ahí está Es increíble Les digo esto Me salen mejores jugadores Es la primera vez que quedo de Moro 1 En todo el año Y me salen mejores jugadores Que lo que sale En Elite Todo el año en Elite Vamos a tomar una foto De esto Porque es espectacular ¿A quién agarramos ahora? Es la pregunta ¿No? Agarramos a Hakimi Que tiene 95 Aceleración 97 Sprint Y bueno En defensa 81 Percepción defensiva 70 Eso no me cuadra mucho Y tenemos a Roy Que este es el que más Me gustaría agarrar Aunque le han bajado Muchísimo La velocidad ¿No? Pero yo creo que le voy a agarrar Le voy a agarrar esta carta Es una carta que siempre me ha gustado Marco Roy Ahí está Perfecto Y el segundo pick Va a ser Taremi Harit Bueno el segundo es lamentable Pero no nos podemos quejar Chicos Porque salió Roy Y Hakimi Les dije Es tremendo lo que sale En Oro 1 A comparación de Elite Obviamente Hay que tener suerte Ya les digo Pero Lo que siempre digo Cuando alguien me escribe Yo quedo siempre en Oro 1 Siempre quedo en Oro 2 Y no me sale nada Siempre que no me sale nada Está bien Chévere Siempre depende de la suerte Pero Las probabilidades De Elite Deberían ser mayores Porque tienes más cartas Aquí Vimos 4 Y agarré 2 En Elite Ves 5 5 y 5 Ves 15 Y las probabilidades No son mayores A esta Aquí termino sacando Mejor carta Que en Elite Y ya les digo Ahora Con esos 2 sobres Que agarramos Tengo 9 sobres Tengo el pack de Oro Premium Tengo 2 sobres de 50.000 Transferibles Tengo 2 sobres de 100.000 Transferibles También Y luego tengo Estos 4 Que son los de Division Rivals Intransferibles Así que Estamos empezando A armar Unos buenos sobres Aquí Creo Si no me equivoco Que Vamos a revisar Acá Food Draft Online Vamos a ver Si todavía tengo Ah no Bueno Ya no tengo más fichas De Food Draft Bueno Ya no tengo más fichas Era solamente una Entonces No sé por qué había leído Que eran 3 Si, si No tengo más Bueno Pero ya tengo 9 sobres Ahí Puedo hacer algunos SBCs Para Saben Para ir sumando Algunas monedas Algunos sobres Para los Toti Ya les digo Así que bueno Espero les haya gustado El video Chicos Dejen un like Ahí Dejen un comentario Me dicen su opinión Sobre Twitch Para hacer todo en directo Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Ok Fuera Y nos vemos en directo Y nos vemos en directo